La vida o las oportunidades te van llevando por unos caminos. En mi caso me he llevado por el mundo del documental, sobre el documental de viajes para la televisión y tal, y luego el mundo de televisión española para trabajar con programas infantiles, con los loonies. Pero yo siempre he querido hacer cine, siempre he querido hacer películas, películas de ficción, es lo que más me interesa. Y entonces fue la manera de acercarme al trabajo con actores, acercarme a ese objetivo que es terminar haciendo películas. Se habían hecho películas, quizá no muchas, sobre menores soldados, alguna muy conocida, pero que no se había tratado el después, las secuelas, y me resultó muy interesante. Nunca habías visto que un niño que sobrevive luego tiene que seguir viviendo con las cosas que ha hecho, y verdaderamente ha hecho barbaridades. Y muchas les han obligado, pero hay otras que ya entran en una dinámica de sangre en la que ya… Y además es que te crees, cuando trabajas, te informas mucho de esto, una de las cosas más tremendas es lo que te cuesta sacar a un niño de ese entorno, porque es que un niño en ese entorno se siente importante. Una de las cosas que funciona es la manera de lavarles la cabeza. Entonces, como tú, cuando quieres sacar a ese niño, si tú quieres que salga de ese entorno, ellos no quieren, porque ellos se sienten importantes, ellos creen que están haciendo algo grande. Tenemos varios proyectos, hay uno con una productora gorda detrás. Lo malo de los largos es que es todo muy despacio, se tienen que sujetar con muchas patas, y en el momento en que una pata falla, se va al suelo y se rompe. Entonces, bueno, pues sí, sí parece, vamos dando los pasitos. ¿Para qué tal? 2016, 2017. Mientras tenemos otros proyectos más pequeñitos, tengo otros proyectos más pequeñitos, que a lo mejor si no nos lanzamos a hacer una película, como está haciendo ahora todo el mundo, más pequeña y ya es hora de dar el salto. Aquí en España tenemos un tapón muy grande en mi generación y que ya hay que saltarlo. Para mí, en contra de los documentales, que he hecho documentales con los que siempre he tenido la sensación de estar trabajando con verdades y al final contar una mentira, porque siempre he tenido la sensación de estar manipulando por mi objetivo que quieras ser, al final estás llevando toda la narración y todo el montaje hacia un discurso que es el tuyo. La ficción para mí es lo contrario, para mí estoy trabajando con mentiras y si puedo crear el espectador alguna verdad, algún sentimiento puro, pues estaré satisfecho y es a lo que aspiro. Para nosotros la parte más importante es que cualquier persona pueda organizar una proyección de cortometrajes en cualquier sitio, en bibliotecas, hospitales, museos, en las calles o en los bares. Entonces, bueno, hay gente que tiene cortometrajes a mano, como las escuelas o como vosotros, y para el que no los tenga, pues nosotros hemos creado un contenedor de cortometrajes en esta página web que se llama eldiamascorto.com, pero lo que invitamos es a que organicen proyecciones para los demás. ¿Qué haíamos hecho yo? Vale mis cumples en la acción de la acción de la acción de los otros, así que no vamos a poner un Windows en el sur de los otros, o sea que no quiereniere cosas, sonically difícil de que logramo. ¿Qué vas a hacer? Gracias.